¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos hoy a dar ciertos reforzamientos en el aspecto de la matemática financiera, en especial con la anualidad, con diversas formas de pagos y también con la amortización. Todo esto porque muchas veces solicitamos préstamos o hacemos acuerdos financieros con importantes financieras, valga la repetición, y tenemos dudas en todo el proceso acordado. Iniciemos entonces con definir lo que es una anualidad. La anualidad es un contrato establecido entre usted y una empresa que requiere que la misma le realice pagos a usted, ya sea inmediatamente o en el futuro. Usted adquiere una anualidad a través de un pago único o a una serie de pagos. La anualidad también es una serie de pagos, depósitos o retiros iguales que se realizan a intérvalos iguales con interés o impuesto. De igual manera también se puede indicar que una anualidad es una serie de ingresos o desembolsos de dinero que se realizan de forma regular, ya sea en periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de cualquier otro tipo. También es oportuno e importante en este aspecto en que el intervalo que separa una renta de la otra es siempre el mismo. Por ejemplo, ¿a quién le conviene o dónde se ve más la anualidad cuando usted ya es jubilado y mes por mes le pagan la misma cantidad de dinero? De igual manera, cuando usted somete un dinero a plazo fijo, entonces a usted, según lo acordado, le van devolviendo esas cuotas acordadas mes por mes y la misma cantidad. Elemento de la anualidad. Rentas. Es el monto depositado, retirado o pagado periódicamente. Período de pago de renta. Es el tiempo que ha sido establecido entre una renta y la siguiente. Plazo de la anualidad. Es el periodo que transcurre entre la primera renta y la última. En definitiva, todo lo que aquí se acuerde debe ser entonces el mismo monto recibido. Tasa de la anualidad. Es el tipo de interés, ya sea interés simple o interés compuesto, fijado para la operación. Por ejemplo, ¿cómo sucede cuando se hace un préstamo en el que cada cuota devengará un interés acumulado? Tipos de anualidades. Las clasificaciones de las anualidades se toman en cuenta según los criterios de fecha, fechas de inicio, término del plazo. De igual manera, existe el vencimiento de los pagos, momento en que se efectúan los pagos. Concordancia o no de periodos, coincidencia o no del periodo de los pagos y del periodo de capitalización de los intereses. Y, por supuesto, está la iniciación de los pagos, momento en que se comienzan a efectuar los pagos. Eso nos lleva a darles otro tipo de definición para que usted esté más confiado. En tal sentido, la anualidad vencida, el pago se hace al final del periodo acordado. Por ejemplo, a fin de cada mes. Si usted firmó que va a hacer ese pago, que va a recibir ese pago, a fin de cada mes, pues usted lo va a recibir sin fallas. Anualidad anticipada, el pago está programado al inicio del periodo, por ejemplo, al inicio del mes. Anualidad diferida, el pago se hace en un periodo posterior, previo acuerdo entre las partes involucradas. Por ejemplo, cuando los pagos efectuados con la tarjeta de crédito de un mes, se pueden pagar hasta el 15 del mes siguiente. Por ejemplo, fíjese ahí, a usted le llega el corte. Y ahí usted tiene entonces un plazo para pagar. Lo mismo pasa con la factura de teléfono. También debemos indicar que el interés es el precio que se paga por el dinero que se recibe prestado. Al solicitar una hipoteca, contratar un depósito a plazo fijo, entre otros. Ahora, ¿qué es el interés simple? Representa las ganancias que genera un capital inicial dentro de un periodo de tiempo. Estos no se acumulan o reinvierten en el siguiente periodo, por lo que el interés producido por el capital invertido o prestado es igual a cada periodo. El interés compuesto es el que se calcula sobre la cantidad prestada más el interés que se ha ido acumulando. Por tanto, se puede decir que ofrece un interés sobre los intereses. En estos dos párrafos, usted puede establecer lo que es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, en poca palabra, es lo que genera de manera automática el préstamo otorgado, sin mora. Claro, depende el prestador. Si no es un delincuente, pues te va a decir, mira, eso es lo que va a generar el capital que tiene usted. Y usted lo va a ir pagando en el tiempo acordado. Y el interés compuesto, pues genera un interés sobre los intereses. Esa es la diferencia o esa es la diferencia. Recordar siempre que los intereses varían según si se calculan de forma simple o de forma compuesta. Por eso usted ve, hay préstamo que usted dice, wow, sentí que no pagué gran cosa, porque fue a modo simple que no contrató. Pero cuando usted ve que hay muchos intereses y como que es eterno el pago o el tiempo, es porque se lo calcularon en un interés compuesto. También debe tener en cuenta que esos intereses varían según la tasa que se le está prestando. Y ya para finalizar nuestra parte introductoria, debemos hablar de la amortización, que es la disminución del valor del capital prestado. Si tienes un préstamo personal o una hipoteca, cada pago incluye el capital que te prestaron y los intereses. La parte de la amortización financiera se refiere al capital que has devuelto hasta el. Por eso usted ve que en cada pago se presenta un poco del capital y un poco del interés. Entonces, ese capital que usted va devolviendo es la amortización. Por eso usted ve cuando usted le imprime en un estado de cuenta que el capital debe ir bajando. A eso se le llama entonces amortización. En otras palabras, es la devolución que se hace según las condiciones acordadas y adaptadas a tus necesidades. Muy bien, amigos, de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo siempre en estos aspectos matemáticos y más hoy, que fue a través de la matemática financiera. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. Recuerde suscribirse a nuestro canal y comparte el material para que otras personas puedan también tener las informaciones. Un placer.